Hola, bienvenidos a HormigaTV, una vez más les saluda Soyla Rincón y quiero contarles que más Effect Legendary Edition, una versión renovada de la icónica trilogía de ciencia ficción de Bioware, se lanzará el 14 de mayo y está disponible para pre-pedido. El juego se dirige a PC, Xbox One y PlayStation 4 y también llegará a PS5 y Xbox Series X y S a través de la compatibilidad con versiones posteriores el mismo día. La Legendary Edition es una revisión completa de la serie centrada en la fidelidad y la visión y agrega 4K Ultra HD con soporte HDR a los tres juegos. Los desarrolladores de Bioware han actualizado la mayoría de los personajes suavizando las texturas y agregando características como la oclusión ambiental y la dispersión del subsuelo para hacer que los entornos se sientan más realistas. En la práctica el juego parece estelar. También aborda un puñado de quejas de los fanáticos de la serie, por ejemplo los viajes en ascensor en los dos primeros juegos son ridículamente largos ya que se usan en lugar de pantallas de carga. Con la redacción de Almira Rincón yo me despido pero antes me gustaría invitarlos a que se las plataformas. Estamos en YouTube y Facebook Watch como Hormiga TV, en Twitter e Instagram como Hormiga Digital y en SoundCloud como Hormiga Radio. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad.